Hola que tal gentecita como estan? Estoy super 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 feliz de estar otra vez con todos ustedes Y quiero invitarlos a crear mis videos pasados Que se que les van a gustar Y en esta ocasión pues no pensaba hacer algo asi Ya dejenme en paz No pensaba hacer nada de esto porque no he estado Como que muy creativo y no tiene una como muy buena idea Pero al final al final dije Ah esto esta bien padre lo hice de hecho lo hice para una amiga Y me gusto bastante como me quedo Entonces dije ah pues lo voy a compartir con mi gentecita Y espero que a ustedes tambien les guste mucho 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 Recuerden que lo importante no es Lo que cuesta un regalo Si no mas bien el detalle sabes de darlo Y bueno esto es como que muy 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 manual Entonces bueno para mi esto como que vale mas Y ya no quiero aburrirte con mi habladera Así que vamos a comenzar con el video Necesitaremos brillantina Un frasco transparente de vidrio Pistón grueso Pistón delgado Hoja de color Plumas o plumones Tijeras Después puedes agregar dulces que prefieras Voy a comenzar haciendo como unos rectangulitos Que ahí en ese pedacito va a ser donde voy a poner como Lo que siento por esa persona especial Igual puedes hacer un cuadradito O lo que tu prefieras en forma de corazón El chiste aquí es que escribas las cosas que te gustan de esa persona O lo que sientes por esa persona Después de esto lo que vamos a hacer Va a ser enrollarlos y amarrarlos con el listoncito delgadito Después en el frasquito vamos a agregar la brillantina Vamos a batir Y ahora si vamos a empezar a meter los caramelos Yo voy a meter bombones Unas paletitas de corazón Y voy a empezar a meter todos los detreritos que le hice a esa persona Y ahí puedes agregar más brillantina y batir Al final para adornar el frasco Esto es a tu gusto Yo quise agregar este listón grueso rosa Que me pareció muy 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 bonito Para el siguiente detallito lo que voy a hacer Va a ser con una carpeta vieja que ya no utilizo Le hice la forma con una tarjeta según yo Y la recorté Después de esto lo que hice fue hacer un agujerito Si tú tienes perforadora mucho mejor Como yo no tengo lo hice con una pluma Un agujerito en la parte como de atrás Y ahora lo que tienes que hacer Es escribir recaditos bonitos para esa persona especial Y decorar la tarjetita a tu gusto Después con un listoncito Lo que vamos a hacer ahora va a ser un nudito Y dejarlo así como chavelito No sé si puedes ver Lo que vamos a hacer ahora va a ser colgarlo En el armario O en cualquier parte que tú quieras O que tengas acceso de esa persona especial Se ve súper súper bonito Yo lo puse en su closet Y eso ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo A mi la verdad es que me encantó Si me regalan eso me caso Con eso o con unos ferrorroches X somos chavos Este... Tengo nervioso con mi casa Recuerda que si fue así me ayudas bastante Regalándome un pulgarcito arriba Coméntame aquí abajito si te gustó Quiero recordarles que voy a estar con mi amigo Esaú Con Juanito Salas Con Kumari Muchísimos youtubers más Voy a estar en Pachuca Y también en Tula El 12, 13 y 14 de febrero Y también voy a estar en Monterrey El 21 de febrero Y también voy a estar en Reynosa El 20 de febrero Y voy a estar en San Luis Potosí El 17 de febrero De todas maneras Abajo les voy a dejar la información Del lugar Hora de todo Para que adquieran sus boletos Y ya no quiero marearlos más Les deseo un muy muy feliz día de San Valentín Les mando un abrazo enorme Y un besote Muchas gracias por ver el video Adiós Chau Chau